Dentro de siete días se tiene previsto que inicie el juicio de destitución contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El senado republicano Mitch McConnell informó el martes que el proceso de destitución del presidente estadounidense Donald Trump podría comenzar en los próximos siete días. McConnell, uno de los miembros más poderosos del partido republicano y afín al presidente, rechazó las sugerencias de que trataría de evitar que el juicio se lleve adelante. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, la líder demócrata Nancy Pelosi, había anunciado anteriormente que los cargos del juicio político se entregarían el miércoles, preparando el escenario para que Trump se convierta en el tercer presidente de Estados Unidos en la historia en ser juzgado con el fin de ser destituido de su cargo. La condena de Trump en el juicio es muy poco probable, dado el control de los republicanos sobre el Senado y el alto umbral de votos que se requieren para declararlo culpable.